Fui un ciego por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo, me perdí en tus labios, caí Todo fue un juego y destrocé tu corazón Y al reviento se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno que dejó en el silencio a mi sol Como detengo este camino de dolor Voy contra el tiempo, cuando te fuiste se acabaron mis latidos Cada momento me voy a caer en este sueño malherido Y me estoy muriendo, cayendo en esta soledad ¿Cómo cambio esta cruel realidad con tu adiós? Soy un extraño, siento amor que habitaba mi voz Me estoy quemando, no queda nada entre los dos Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me voy a caer en este sueño malherido Y me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Voy contra el viento, cuando te fuiste se acabaron mis latidos Cada recuerdo me voy a caer en este sueño malherido Y me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Me voy contra el viento, cuando te fuiste se acabaron mis latidos Cada momento, cada momento me voy a caer en este sueño malherido Y me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Fui un ciego, por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo